de los trabajadores de la Ciudad de México quitando las placas en las estaciones del metro en donde aparecía Díaz Ordaz, el nombre de Díaz Ordaz, ahí están las fotografías Toño y precisamente, precisamente es importante hablar del retiro de estas placas en el metro con el nombre, con los apellidos Díaz Ordaz, que tanta polémica ha generado unos que dicen que es innecesario, que es absurdo y otros que qué bueno que lo están haciendo No, por supuesto que es absolutamente necesario, es parte de la historia y el mismo Gustavo Díaz Ordaz lo asumió, o sea, él dijo antes de irse de la presidencia dijo yo asumí el costo de todo esto, las amenazas contra su familia, pobrecito la historia me va a recordar de una forma distinta, pues sí, la historia no debería recordar de ninguna forma a Díaz Ordaz debería ser borrado de la historia ayer aquí Vicente pasó un video muy interesante de eso que decía Díaz Ordaz quieres que lo pongamos a poner Vicente para que la gente se dé cuenta de lo que decía este señor tras ser el presidente durante ese sexenio en el que mataron y desaparecieron una cantidad indeterminada de estudiantes, maestros, activistas, abogados, periodistas No, ya no lo pongamos porque nos va a generar Agruras Agruras Va a ser vomitivo volver a escuchar y ver a Gustavo Díaz Ordaz, Toño Mira, ahí tenemos una foto incluso de cuando él devela esa placa, ahí en el metro no, muy feliz, esta persona pues evidentemente es de los presidentes más oscuros para México te lo digo, muchas veces uno se encuentra con partidarios por ejemplo de Enrique Peña Nieto y yo sigo defendiendo eso, creo que el peor presidente no es Díaz Ordaz no es Victoriano Huerta, no es Dulce Echeverría, no es ninguno de estos personajes tan oscuros ahí lo tiene usted, Díaz Ordaz, es Enrique Peña Nieto Yo voy de acuerdo Toño y estaba leyendo ayer creo que un reporte que hay 199 escuelas o algo por el estilo con el nombre de Díaz Ordaz en México y yo subí a redes porque creo que esto va a abrir un debate interesante así como hay muchos indignados por el nombre Díaz Ordaz en calles, escuelas, placas y más ¿por qué de una vez por todas no nos terminamos de indignar con las calles, bulevares, avenidas, escuelas centros de convenciones con los nombres Salinas de Gortari Manlio Fabio Beltrones, López Portillo, Eruviel Ávila, Javier Duarte y una larga lista de personajes si ya se tomó esta decisión buena o mala está para el debate yo creo que es correcta ¿por qué no empezamos a quitar la basurita de nuestras calles de nuestro panorama? ¿por qué? yo me acuerdo hay una colonia en Abajoa que se llama Manlio Fabio Beltrones, cabrón imagínate y son personajes que siguen con vida eso es lo peor de todo pero son personajes oscuros de nuestra historia mira, igual en el caso de Gustavo Díaz Ordaz están discutiendo, debatiendo en estos momentos si retiran todas sus estatuas todos sus monumentos de Nuevo León entonces está el debate ahorita yo la verdad creo que son dos que tres los que defienden que se queden esos monumentos dos que tres que defienden que se queden esas placas la verdad es que es alguien que honestamente no pues no o sea, a mí me va a dar mucho coraje si de pronto a alguien se le ocurre hacer una calle o un monumento a Enrique Peña Nieto debería ser un monumento a la maldad en México a lo peor que estuvo deberían poner un rollito de popó así, en algún lugar y poner Enrique Peña Nieto el presidente que arruinó a México pero nos levantaremos oye Toño, pero aquí entra la controversia porque también hay polémica porque Mara Lezama llega al poder por Morena es presidenta municipal de Benito Juárez así se llama el municipio oficialmente Benito Juárez Quintana Roo y su propuesta es quitarle el nombre al municipio de Benito Juárez y llamarle simple y sencillamente como lo conoce el mundo Cancún o sea, una cosa es quitarle una placa con Díaz Ordaz y otra cosa es quitarle el nombre a un municipio de Benito Juárez cabrón sí, no, y mira ahí también está para la discusión Vicente esta vez que estuve en Oaxaca platicándolo con muchos oaxaqueños me dicen es que la verdad aquí en Oaxaca y en todo México todo lleva el nombre de Benito Juárez ustedes allá en la Ciudad de México Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez aquí es Avenida Juárez Juárez, Juárez, Juárez para todo yo soy verdaderamente una para mí es uno de los mexicanos más notables de la historia sin duda el presidente incluso más notable de todos los mexicanos es Benito Juárez pero si en efecto ya conoces tú algún lugar como Cancún como Acapulco como Beto Saber pues yo creo que es como hay que llamarlo como la gente le llama o sea, valga la redundancia esos son los usos y costumbres de todos es por eso que de pronto dejamos de decir tránsito y empezamos a decir tráfico porque todos lo empezamos a decir yo eso es lo que digo en el caso de de elementos de personajes tan oscuros como Enrique Peña Nieto como Manlio Fabio Beltrones etcétera pues la gente no los menciona tanto y la gente no va a estar muy de acuerdo con que llamen su calle o su monumento con el nombre de estas personas bueno, hasta monumento de Fox había en Veracruz creo oye, a ver Toño pero que sea una propuesta una iniciativa entre comillas formal obviamente es a través de sin censura pero si empiezan las redes a presionar ya nos dimos cuenta que si pueden tumbar si pueden quitar placas yo no sé ni investigué de quien fue propuesta de quitar estas placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz de las estaciones del metro eso es irrelevante el hecho importante es que las quitaron o sea, si se puede ¿por qué no usted en su pueblo en su municipio en su ciudad empieza a mover el run run en redes sociales? porque le puedo asegurar que va a tomar tracción que va a agarrar fuerza si empezamos a quitarle estos nombres de personajes nefastos que no se merecen ser reconocidos desde mi punto de vista obviamente es mi opinión como un López Portillo un centro de convenciones Herubiel Ávila un bulevar Malio Fabio Beltrones una calle que se llama René Juárez Cisneros o un centro de convenciones por allá en Guerrero oye, dices tú a ver cabrón y si a estos personajes porque acuérdate que Malio Fabio Beltrones se tuvo que amparar para que no lo metieran al bote por esta investigación que no prosperó contra Alejandro Gutiérrez quien era el secretario nacional adjunto del PRI cuando él era presidente nacional del PRI por esta supuesta triangulación de recursos de Chihuahua a la Secretaría de Hacienda y que terminaron en las campañas del PRI pero ¿qué pasa si estos personajes son apañados con las manos en la masa? son encontrados como corruptos ¿qué vamos a hacer un cambiadero de cosas? o bueno es que en México no aprendemos de nuestra historia y cometemos los mismos errores ¿cuántas personas conocerán una calle o un centro de convenciones Luis Echeverría Álvarez cabrón? no exactamente esas abundan por ejemplo en el Estado de México pero vamos a ponerlo de esta forma hay muchos antropólogos sociólogos historiadores que defienden esa idea no hay que hacer monumentos o calles a personajes todavía vivos ¿no? o que hayan estado vivos 100 años antes de que se cree esa calle o ese monumento porque le puede pasar lo mismo que y vamos a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con la política mexicana con Lionel Messi que después del mundial tiran su estatua ahí en Argentina o que cuando se enojan los fans de Ronaldo también hacen lo mismo vamos ese es el punto ¿no? punto número uno no hay que hacerle monumentos a personajes vivos o que son muy recientes de nuestra historia porque se le puede se les pueden encontrar cosas horribles y punto número dos no le hagamos monumentos a personajes horribles pues sí yo estoy de acuerdo contigo Toño yo no sé qué piensa nuestra gente no sé qué piensa usted que nos sintoniza pero yo digo si ya se pudo quitar esta placa o estas placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz no empezaría no sería interesante empezar con la limpia pues por lo menos es que tenemos tantos héroes de revolución de independencia de reforma nuestros incluso nuestros héroes indígenas nuestras hasta deidades pero cabrón yo te voy a recordar que el próximo el ya muy cercano a ser canciller de México Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de México puso en reforma donde un lugar que ocupan nuestros héroes nacionales y héroes mundiales como Gandhi como Churchill ahí puso la estatua de una persona muy cuestionable de Eidar Aliyev quien había sido bueno vamos una persona que había sido que ha sido cuestionada en la historia de ser dictador tirano en Azerbaiyán no entonces estas son ideas que se les salen a un político hay tantos tantos personajes que pudieran ocupar un muy buen lugar en nuestros parques en nuestros no sé en nuestras plazas públicas que realmente sirvieron a México déjame contarte la historia rapidísimo hay una plaza ahí en Tepito en la que movieron una estatua de Morelos es de mármol y todo y en este momento la estatua está en una plaza llena de basura donde pues la verdad nadie lo pela le rompieron el espadín alguien se lo llevó la pintaron con este valga la redundancia con pintura de vinil está abandonadísima esa estatua y bueno pues esa es la realidad mientras tenemos calles monumentos sapriistas incluso ahí tienes abandonado a un héroe de la patria al creador de los sentimientos de la nación a José María Morelos y Pavón bueno pues ahí que quede en la conciencia de las personas que nos están viendo y escuchando Toño